Lo primero que vamos a comenzar va a ser con el primer, ya saben que esto ayuda muchísimo a que dure más la sombra y a que no se nos hagan pliegues. Entonces vamos a poner un poquito y con un pincel de difuminar vamos a esparcirlo por todo el párpado. Con unos polvos translúcidos vamos a sellar lo que es el primer, esto también va a ayudarle muchísimo más al primer y también a difuminar mejor las sombras que vamos a poner encima. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser formar un poco la forma que queremos que tenga la sombra, como ven esto, como ya tiene el párpado un poco caído lo que vamos a buscar es la atenuar más la esquina exterior para que se levante más la mirada, creo que aquí es muy obvio el ejemplo. Entonces para esto voy a utilizar un pincel biselado y una sombra en tono, ¿qué es? Púrpura, no sé. Y con la ayuda del pincel vamos a guiarnos, abre tanto el ojo, de su línea de pestañas y lo vamos a subir un poquito hacia el acero. A ver si lo rollo. Como se pueden dar cuenta lo primero que hicimos fue hacer un triángulo externo y ya que vemos que es parecido al otro y que está en la forma en que queremos, ya podemos empezar a rellenar un poquito. Para este look lo que voy a hacer va a ser marcar solamente la mitad del ojo porque pues quiero que nada más se acentúe más la parte externa. Ahora vamos a borrar un poquito los cortes que quedaron. Para eso voy a utilizar un pincel de difuminar, pero algo durito porque como es sombra en crema y se fija bastante bien, entonces nos va a ayudar muchísimo. Ya saben, dando pequeños circulitos. Ahora vamos a maquillar el resto de la almendra del ojo y para eso voy a utilizar esta sombra en crema también, que bueno, es un tono doradito y lo voy a aplicar con un pincel de depositar sombra. Simplemente la voy a aplicar en toda la parte que no maquillamos del rojo, con lo de guinda y un poquito más en el lágrima. Ahora lo que vamos a hacer va a ser difuminar e integrar mucho más la línea que quedó aquí arribita y para eso voy a utilizar una sombra en tono piel, como esta, y con un pincel de difuminar gordito vamos solamente por encima a difuminar. Bueno, aprovechando que estamos con el pincel y las sombras claritas, vamos a tomar una tono un poquito más clara que su tono de piel, como esta, y con el pincel de difuminar vamos a tomar y a ponerla en el arco de la ceja. Ustedes saben que ópticamente ayuda a que se abra mucho más la mirada y que se vea más amplia toda esta parte. Bueno, básicamente ya tenemos toda la base del maquillaje, ahora lo que vamos a hacer es sellarlo con sombras en polvo y vamos a intensificar obviamente los colores. Lo primero que voy a utilizar va a ser esta sombra grinda y la vamos a poner en la uva externa para obviamente se note más. Para eso voy a utilizar un pincel disalado para ayudarme y vamos a irla depositando poco a poco, ya saben que hay golpecitos para que no se nos caiga tanto la sombra y también previamente ya la había humedecido. Ahora vamos a intensificar un poquito más la parte externa para hacer menos notorio su... bueno, que ella, su ojo tiende como a ir hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es con una sombra café mate y un pincel disalado vamos a tomar y vamos a simplemente hacer una uva externa. Ya que terminamos con la parte externa del ojo vamos a introducirnos un poquito más y en la parte del lagrimal voy a utilizar una sombra obviamente mucho más clara y más brillosa para que dé más luz al comienzo y haga la ilusión óptica de que los siende un poquito más grandes y separados. Para eso voy a utilizar esta sombra que bueno es una sombra en crema doradita y la voy a aplicar con un pincel sintético en toda la parte interna y metiéndonos un poquito como a la tercera parte del ojo. ¿Al tercer o tercio? No. Sí, está bien dicho el tercer o tercio. Para marcar un poquito más el ojo y también ya utilizar las pestañas inferiores voy a delinear con la sombra guinda que utilizamos antes con el mismo pincel disalado. Aunque vamos a utilizar pestañas postizas vamos a hacer un poquito más gruesa la línea de pestañas y para eso con una sombra negra, está aquí, esta es la obsidiana divisura, es súper negra y el mismo pincel disalado que utilizamos antes vamos a tomar un poquito y vamos simplemente a delinear muy pegado las pestañas inferiores, perdón, superiores. Y también para levantar un poco la mirada vamos a sacar un poquito lo que es el rabito. No necesito sacar el tonto, porque me frustra la vida. No necesito estaré para desarrollar un poquito más a lo largo de los años. No necesito estaré para rozniar un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.